En pleno siglo XXI, en los tiempos de las redes sociales, Patricia, ¿qué le comunicarías a las nuevas generaciones sobre la vejez y el envejecimiento? Ay, así de directa fue la pregunta que me plantearon hace unos días y que me obligó a ordenar algunas ideas. Cuando somos jóvenes, casi nunca imaginamos que algún día seremos viejos o viejas. La verdad, nos ocupan otras cosas. Así que no estaría de más empezar a comunicar algunas ideas. Una básica, elemental, aceptar tu cuerpo. Cuidarlo, alimentarlo, en lugar de torturarlo y maltratarlo. Lo maltratan los comentarios devaluatorios que hacemos sobre él. Las diversas torturas a que lo sometemos por no ser como los modelos impuestos. Un cuerpo bien tratado, buena alimentación, hidratado, practicante de ejercicio, puede llegar en muy buenas condiciones a la vejez. Sería muy importante aprender a decir lo que sentimos. A pedir lo que necesitamos. Aprender a decir no. Y no estar para complacer a los demás. La salud emocional es muy importante para ir drenando la amargura y los malos sabores que a veces nos receta la vida. Procesar estas emociones nos permitirá llegar a la vejez con buen humor, con esperanza. Sería bueno, ay sí, sería bueno que alguien les dijera que no pierdan su tiempo buscando quién te hará feliz. Que sepan que la felicidad es una responsabilidad personal y que está dentro de uno, no afuera. Por eso hay muchas personas mayores felices, con una sonrisa grande, porque descubrimos el secreto. Las nuevas generaciones tendrán que seguir aprendiendo del buen trato. A tratar como ellas quieren ser tratadas. Otra sugerencia, escoger un modelo o varios para envejecer. Los positivos para imitar y los negativos para evitar. De los dos se puede aprender lo que sí nos interesa y lo que no repetiríamos por nada del mundo. Miren a su alrededor, seguramente encontrarán varios modelos. Y por supuesto, no hay que olvidar el ahorro. La organización para tener de qué vivir es una responsabilidad permanente. Pero pasados los 65 años, las cosas se complican. Y es probable que a los jóvenes de hoy les vayan a tocar nuevos y viejos problemas por resolver. Tienen que hacer un esfuerzo por asegurar este periodo de su vida. La juventud, la madurez, son hermosas, divertidas, en ocasiones muy productivas. Ay, pero pasan muy pronto, más de lo que imaginamos. Pero estoy segura de que muchas personas que ahora nos ven tienen muy buen tiempo para planear una vejez empoderada. La juventud, la madurez, son hermosas, divertidas, en ocasiones muy productivas. La juventud, la madurez, son hermosas, divertidas, en ocasiones muy productivas.